Hola soy Yuxo y vamos a pensar Hoy les he traído este test de Empezamos Pregunta número 1 Pregunta número 2 Pregunta número 3 Pregunta número 4 Pregunta número 5 Pregunta número 6 Pregunta número 7 Pregunta número 5 Pregunta número 5 Pregunta número 5 Pregunta número 5 Pregunta número 6 Pregunta número 6 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!